Hola chicos, buen día. Vamos a ver el día de hoy gráficas circulares y porcentaje. Nuestro finalmente el día de hoy es los estudiantes trabajarán con información estadística representada con datos numéricos y porcentaje. Para iniciar vamos a definir qué son las gráficas circulares y pues esta es una forma de organizar los datos usando los sectores de un círculo. También se les conoce como gráficas de pastel o de torta. Como podemos observar aquí tenemos una información organizada. Se hizo una encuesta a 40 personas como podemos ver en la parte de abajo que dice total 40. Se la hicimos a 40 personas. La pregunta fue cuál fue tu color, cuál es tu color favorito. Estos fueron los resultados donde colocamos la palabra frecuencia. Nos referimos a cuántas veces nos contestaron el color rosa, el color amarillo, el color azul, el color verde y el color rojo. Si tú sumas todas las frecuencias te va a dar un total de 40 que son las personas encuestadas al realizar esta encuesta. Para poder dar el dato en porcentaje lo que tenemos que hacer es dividir la frecuencia entre el total de datos. Esto quiere decir 7 entre 40 y lo que te dé lo vas a multiplicar por 100. Así es como vas a calcular cada uno de los porcentajes. Como pudimos ver estuvimos dividiendo todas las frecuencias por el total y el resultado multiplicando por 100. Entonces en el color rosa 17.5% fueron las respuestas, en el amarillo 27.5%, en el azul 12.5%, en el verde 37.5% y en el rojo 5%. Si nosotros hacemos la suma de estos porcentaje de estos porcentajes nos tendría que dar un total del 100% de las respuestas. Ok, ahora para trabajar lo que son los grados vamos a utilizar la respuesta de haber dividido la frecuencia entre el total, pero ahora en lugar de multiplicarlo por 100 lo vas a multiplicar por 360 que ahora te va a arrojar el resultado en grados. Ok, entonces a la hora que dividiste 7 entre 40 nos dio 0.175. Ahora en lugar de multiplicarlo por 100 como te comenté, multiplícalo por 360 te da 63 grados y así lo vas a ir haciendo sucesivamente para que te den los grados que tú los vas a ocupar para la gráfica de pastel y puedas ir graficando. Para hacer nuestra gráfica lo único que necesitamos es marcar un círculo y también necesitamos un transportador. Necesitamos estar observando los grados de nuestra gráfica para poder colocar nuestro transportador en el centro del círculo. Es importante que lo coloques en el centro del círculo y puedas guiarte en la derecha donde inician los grados. Por ejemplo, el color rosa nos dice que hay que ubicarlo en 63 grados, por lo tanto me voy a ir hasta el número 60 y luego cuento 3 para marcar un, es decir, marcar 63 grados y ahí sería mi primera división o mi primera fracción donde tendría que realizar nuestro corte, por decirlo así. Como puedes observar ya realizamos nuestro primer corte. Eso es lo que necesitas. Entonces, posteriormente vas a ubicar el transportador ahora donde termina esta sección rosa y entonces vas a buscar 99 grados para poder marcarlos. Al ir marcando cada uno de los grados te va a ir, pues vas a ir seccionando cada una de las partes de los grados que son asignados y cuando termines le puedes poner el porcentaje para que el color sea lo que representa. Por ejemplo, el rosa, sabemos que 7 personas votaron por el rosa, lo marcamos en 63 grados y representa el 17.5 de la población. El rojo, por ejemplo, la frecuencia, es decir, cuántas personas votaron por el rojo, solo fueron dos. Los grados lo ocupamos a los 18 grados y representan el 5%, así sucesivamente. Y esto es cómo se forma y cómo se proyecta una gráfica de pastel. Espero vernos pronto. Cuídate mucho. Bye.